Hola, feliz año, aquí regresando de nuevo a poner la cara por las embarradas mayores y por las decisiones complejas que nos acompañan en el trabajo diario. Estuve unos días de vacaciones y lo más desconectado posible, pero bueno, alcancé a notar con la ayuda de ustedes, claro, algunas de las torpezas dignas de estar en esta sección. Pero comencemos con los hechos en Washington que marcaron la última semana y que nos dejaron un jalón de orejas interesante en todo este debate por la decisión de Facebook y de Twitter de suspenderle sus cuentas al presidente Trump. Entre quienes salieron a vociferar argumentando que se trataba de un ataque a la libertad de expresión estuvieron sus fervientes seguidores y apoyadores en Colombia. Titulamos ese registro Uribismo salió en defensa de la libertad de expresión de Donald Trump. El jalón de orejas de arroba fernapava es sutil pero me parece bastante válido. Si le creo a ni te creo que es como él mismo se autonombra, que quedaba mucho mejor y mucho más preciso, Uribismo salió en defensa de Trump alegando que se coartó su libertad de expresión. Como lo dijimos en el editorial del lunes, no cabe acudir a la libertad de expresión en este debate para mensajes de odio e insurrección como lo que se vivió la semana pasada. Vamos a las embarradas y comencemos con el mismo tema ya que estamos en este, porque aun cuando intentamos producir contenidos muy explicativos, caímos en un par de sí pero no que más bien terminaron confundiendo. La primera fue al explicar los orígenes y la historia de la enmienda 25, que todavía al grabar esta sección se considera que se puede aplicar para retirar a Trump de la presidencia. Pues dijimos en un mismo párrafo que se ha usado en algunos casos y luego que no se ha usado nunca. Al fin, ¿qué? Se preguntó con razón arroba Moniquita Pardo en su jalón de orejas. Bueno, el se ha usado venía después de voluntariamente. Y eso hacía toda la diferencia, pues en esos casos fueron los propios presidentes los que la invocaron y acudieron al Congreso. Lo que no ha sucedido es lo que se plantea ahora para Trump, y es que el vicepresidente y el gabinete sean quienes lo invoquen. Pero claro, faltó explicarlo bien. El otro sí pero no lo pescó arroba usacabeza en la noticia del anuncio de Trump de que no iba a asistir a la posesión del presidente electo Joe Biden. Allí tuvimos el desliz de decir en la propia noticia que informaba que no iba a ir, que ya había anunciado que sí iba a ir. El mundo al revés. Y para seguir con los muchachos de Internacional todavía no me explico en qué momento pudimos encargar al ministro de Salud de Chile del manejo del covid en Francia. Quizá sea porque su nombre es Enrique París, pero no entiendo cómo unas declaraciones suyas terminaron metidas en una nota sobre el covid en Francia. Y además identificado él, Enrique París, como el ministro de Salud francés. Como bien nos jaló las orejas arroba dupesco, el ministro de Salud de Francia se llama Olivier Veran y no Enrique París, que sí es ministro de Salud, pero de Chile. Bueno, pero en los días navideños tuvimos otro cruce de personajes similar, pero me parece bastante más complejo, en una nota sobre la acusación de la Fiscalía al presidente y el ex presidente de la Drummond por una supuesta financiación de esa compañía a grupos paramilitares en los años 90. Pues aquí, en el texto, al identificar al presidente de la Drummond en Colombia, José Miguel Linares, le cambiamos el nombre nada menos que por el condenado exdirector de las DELDAS, José Miguel Narváez, condenado por varios crímenes, entre ellos paramilitarismo. Háganme el favor la confusión. Y el último que no alcanzó a pasar inadvertido al final del año fue en una historia sobre un nuevo protocolo electoral para la población trans que aquí acompañamos con la fotografía de la artista drag Leslie Wolf. A pesar de tanta pedagogía que hacemos con la disidencia, con las igualadas, para entender las diferentes identidades de género y sus diferencias, nos falta interiorizar a la hora de aplicar esas enseñanzas. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.